para que van a estar peleando hombre no pero no tiene la razón como va a estar peleando con ella pues no como vas a estar peleando con ella déjela hombre yo protegiéndola estoy para que no vayan a pelear no niñas como van a estar peleando como a creer no hay como a pelear pues tranquilo hombre no hombre tranquila ustedes como que no pueden arreglar las cosas platicando yo quiero a ella no pero como va a creer que va a estar peleando no pero es que lo que pasa es que usted está más alterada que ella está tranquila no hombre no hombre calme calme espérate hombre espérate no hombre déjela tranquilo no hombre déjela no hombre como vas a estar peleando pues y seguís abrazando no hombre a usted vámonos mejor no bien hombre si a alguien le gusta andar con otra y yo ay viene estoy viendo un abrazo a mí no hombre si anda bien ay usted como piensa en la dice no hombre no peleen no como que yo no estoy viendo yo tranquila tranquila vos también no y deja de tocarla no y yo me respeto salte usted no no si me despido yo no y me despido lo que le da pega a la boca no hombre le quiero enseñar que respete no pero para que usted se calme también no vale la pena que estén peleando por ella deje el hombre mi amor ya tranquila vámoslo mi amor ya tranquila no te desincuenta pues no no voy a desincuenta que a mi ni me quiere quizás verdad bien como no la voy a querer ay si pero no te voy a buscar a otras mujeres no como no voy a andar buscando a otras usted sabe que usted tanto que las quiero yo me rebusco por donde ay si como que uno no lo esta viendo no hombre mi amor tranquila ya vámoslo ya para la casa no no sea de usted hombre no sé no estoy peleando de porco usted sabe que yo la quiero uno no sabe va que usted anda solo de sin vergüenza y despues viene con cosas hay a conquistarme siempre y siempre y siempre me he querido no hombre si yo no se porque te hacen esa idea a usted mi amor como que yo no estoy viendo mejor lleneme un agua ya tranquilito así que la Olga pidió que le viniera a traer por favor algo y eso es para el cafecito vamos y otra vez que me encanta el café pero me encanta la pomada mi amor me encanta ustedes no quieren es buena yo voy a ir al agua usted sabe que yo no yo a visitar a la Olga había ido y ella me dijo que que viniera a traer de agua y ella ni se que venía a traer de agua aquí si este yo ni se que esta haciendo ahí yo pena tiene vasculita no yo pena me daba venir con ella que tal a quien me ve y que va a pensar de mi sabiendo que yo como soy de fiel de honrado no hombre si por eso viene con ella traer de agua no es que yo no venía yo no venía con ella yo le jalo la agua para esta porque se baño le puedo jalar el agua ahí es que tal es que la quiero sin mentira yo me daba pena porque peor con la faldita cutia que andas no hombre yo pena me daba que tal a quien me miraba no envía este don Ramón que andas y con razón andas detrás de cuando andas cutia no eso me da pena esto me gusta el larguito bien ah si esto te gusta si esto me encanta ya ya eso no empeja que no vale la pena no viste la camisa que ya no le cansaron hacerla completa porque le quedaba destapado por aquí no hombre no en que sea así como usted bien tapada si va así hoy si te gusto si va y si la gente se me miraba a pasar ahí con ella eso ya no que iba a decir que tu es un gran supercuento no no hombre yo digo que yo gran pena y teniendo tu esposa si mentira cuando le iba a dar agua al ganar que dejara que ver así para que se bañara porque si mentira ya no se había bañado no mira que de esa ropa y por que me decías eso a mi ah porque no lo decía a ella no si yo se le iba a decir pero me da pena para que ella no ande con vos no hombre si ella andas conmigo y yo no se que andas entre esas aquí si como que no y otra vez al río voy a tomar agua si quiere que yo le de agua y que van a volverla a ver no por si acaso ojalá ni Dios lo viera porque vamos lo mejor ya tranquilita no tenemos eso pues pensas que es fácil para uno no hombre si yo no se pero lo que pasa es que a ver para uno por ser caballero pero usted va a tocar hacer esas cosas pues yo sé si pero usted pasa de caballero eso no es ser caballero eso es ser este ya un sinvergüenza andar ahí y buscar con mujeres si así vos viste como la tenia tocando así le había puesto los dos deditos ay si como que no ve que así la tenia hay no así con dos deditos si no andaba guantes como va a creer que yo me va a cruzar por la mente si hombre si si sos sinvergüenza como va a creer usted como la tenia ay la tenia con cuidadito porque no fuera de trompa yo viste que hasta si tenia la cara yo ay si por estarle viendo por debajo no porque yo estaba aqui para este lado y yo tenia la cara para saber como que pues si por eso como sos de sinvergüenza por decirme me hubiera visto otra gente eh miren como la tiene y yo por eso no digan nada tranquilo yo usted malinterpretó la cosa acuerde que el cachudo es cachudo yo le podía hacer hasta ver cosas o escuchar cosas cosas que le hicieron que estan pasando vio como la corrida váyale ni la voltea bastón delgada bastón delgada va que no lo escucha no la peleamos no me toque aqui tengo gran sinvergüenza ya recorre no mi amor no hay hombre ustedes saben que la quiero ya olvidemos del trago amargo son cosas que pasan este es como cuando le empieva ponerle la el azúcar al café un trago es el amargo de ahí es todo dulzura mi amor así es ahorita un trago pues luego estén adelante si usted trata de consultarme prepárese que dice usted si vámonos ya ya dejo platicarme que andaba haciendo por aquí no se por qué 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 ya no lo voy a hablar como vas a creer que van a hacer todo eso dístame a ti un momento hasta me mojaste porque yo te merezco porque te ibas enojada yo se porque te malinterpretaste las cosas yo tal vez lo hubiera entendido también pero nada que ver como es el amargo yo, mi lo he dejado hasta la siguiente donde votaron directo en elстранto en la siguiente se desee mira, la � colonies mincamente este uri TB ay sal o ications son La roca, la Roxy Pero este me está destinando una bolita aquí Nada, pero bien, yo sí la quiero La roca, la roca, la roca, la roca Voy a echarle al bolsón, veanla voy a echarle mal aquí quizás porque... ¿Por qué? ¿Y si voy por qué Roxy? Cosa que a uno le pasaba por amor Pero ahorita si me la conquisto, mejor que me la conquisto Ojalá que seque ahí Roxy viene todavía Pero bueno, voy a echarle un ratito Creo que hay como un bolsillo quebreo y andaba quebrado A ver a los problemas que me meten Voy a ver como me... ¿Qué? ¿Qué? A ver qué piensa ella de mí porque... Me imagino que va a estar brava porque... Es el problema con que hubo la clave O sea... A la clave ya pensé que sí Pero después a ver... A ella... ¿Quién le voy a enfrentar? ¡Ay! No, porque le voy a enfrentar porque... Bueno, pero es tan pena que va a llegar ahí Pero bueno, también es porque no llevo ni hielo, ¿sabes? No puedo, no sé... Ahora... ¿Qué le voy a decir? Ah, le voy a intentar que con las claras... Con las claras, igual que ya casi nos dejamos No, espera, me la voy a dejar, porque... Yo que yo le dije a mi amor... ¿Qué? Pero le voy a decir... Le voy a decir que ya... Con las claras, ya casi nos diboseamos... Le voy a decir que... No, no te la voy a dejar, papá... Pero... La parada es que la... La ropa a mí está... Está bonita... Está chula... Me voy a poder dar ropa... Quizás me la voy a llevar para la casa, mi amor... Y yo la voy a dar... Pero no quedo bien con ella... Si me la robo... No quedo bien con ella... No quedo bien con ella... No quedo bien con ella... Sí, eso va a ser... Lo voy a dar... Porque me la llevo para la casa... Este... Encerrarnos algo conmigo... Entonces tengo que... Dársela para quedar bien con ella... No quedo bien con ella... Te convence... Te convence... Hola... 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 Y Olga... ¿Cómo estás? Hola... Muy bien... Amor... No sé dónde la hue estaba... Pero allá... Vamos a encontrarme... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres contactaríamos? ¿Qué? ¿Qué está ahí? Venga, pues... Ah, pues... Claro... Pero no... No es lo que usted piensa... Claro... No sé qué le pasa... ¿Por qué anda así? Y no tiene que andar... Al mando pleito... Pues sí... Yo no sé... Bueno... En una parte de Chile... Entiendo ahí... Todo eso... Porque se veía feo... Pero... Sí... Se veía feo... Pero... Sí... Yo lo que no... No entiendo... Porque ella armaba ese gran molote... Si... Yo con ella... Pues ya... No tengo... No tengo una relación... Como la... Digamos... De esposa... Entonces... Y... Ahí... Porque yo... Estoy pendiente de los niños... No más... Porque... Ella se tiene que preocupar... Porque yo le doy la comida a los niños... Y por mí... Pues... No sé por qué ha hecho eso... Si nunca hace eso... Porque ella le preocuparse por mí... Nada... Yo puedo llegar... A la hora que sea... A la casa... Si... Si... He comido... Solo yo sé... Y ella... No tiene nada... Entonces... ¿Y por qué hasta ahora... Viene toda la esposa? No sé... ¿Por qué? ¿Ustedes quieren decir... Que ahorita no está con ella? No... Es que sí... Estoy con ella... Pero no comparto... Como pareja con ella... Porque... Estoy con ella... Porque tengo que... Esperar por los niños... Pero ustedes saben... Que... Que no... Tal vez... Porque ella no se porta bien conmigo... Yo necesito a alguien... Que se porte bien conmigo... Que me cuide... Que me quiera... Que me cuesta mi cafecito... Si... Pero dígame... Yo llego a trabajar... A las 12 de mediodía... Y me toca hacer mi comida... Este... Cuesta... Y que le armen estos plechos... Pues yo no sé qué le pasa a ella... En realidad... Lo mismo... Pero... Usted le acaba de explicar... Allí... Después que usted se fue... Le pegué una buena regañada... Porque no sé qué anda haciendo... Un molote y... Ah... La regañe usted? Si... La regañe... Es que no me gusta que anda haciendo eso... Y que le dije? No... Dije que no vuelva a hacer eso... Porque más que me deje vergüenza... Alguien como usted... Tan... Tan delicada... Tan bonita... Y... Si... En serio... Y... Ella no tiene que andar haciendo esas cosas... Pero... Yo creo que con eso... Que le dije... Ya no volverá a hacerlo... Si... Si... De usted... Pues yo sé que no... Ya no va a meterse... Nuevamente... Si... Demasiado... Imagínese... Que me quería dar un pelo... Yo porque soy educado... De delante de usted... No le dije nada... Porque tampoco me iba a poner a hablar... Cosas... Agresivas... Pero si... Le dije... Lo que tenía que decirle... Y... Se fue pues... Bueno... Yo le dije que se fue... Porque dije que yo me vine... Porque la verdad... No quería estar platicando ya con ella... Y solo eso fue lo que le dijo usted? Si... No... Yo le dije que no... Que... Como se atrevía a andar insultando o querer... Como yo iba a dejar que... La tocara usted... Siendo usted tan delicada... Tan hermosa... Y... Pues ella me dijo... Que te gusta más que yo... Ahorita que me estoy acordando... Las ropas... No se preocupe... Mi amor... Yo pienso en todo... Que se la traje... De veras usted traje... No le digo pues... Yo allí le dije... Vaya usted... Y yo no tengo... No... Yo me vine va... Pero como después... Te la traje... Pero como que... Me gusta por usted... De veras... Ay muchachas... Muchas gracias... Muchas gracias... Y como yo iba a dejar su roquita... Tan bonita ya... Usted ya me está ganando... Ya está... No me la gane... Una vieja... Si... ¿Por qué? Ay... Pero me ha ganado... Gracias... Si... Muchas gracias... Y que yo... Preocupada por la ropa... Me va a tocar ir... Y otra vuelta... No... No... Pero si quiere ir... Vamos... No... Le dije... Yo me voy... Porque... No tengo nada que hacer aquí... Porque estaba platicando con ella... Había estado ahí usted... Porque si yo... Quería venir con usted... Pero un poco... Podía... Porque yo pensé... Que se andaba enojada... Y... Si... No... Pero como le digo... Pues... No entiendo... Y aún no entiendo... Por qué... La verdad... Me hizo pasar un momento amargo... Tan bien... Que la estaba pasando con usted... Tan... Ni ahorita... He tomado agua... ¿Por qué? Se le enojaba... Que venía... No se enoje... Mi amor... Si usted sabe... Que las cosas... Por algo pasan... Pero... No... Ya no va a volver a pasar... ¿Dónde? Hasta ahora... Que dice usted... Que sale con esas cosas... Si... Yo no sé... Por qué anda haciendo eso... Como le digo... Me perdió... Pues... Porque ella no se portó bien conmigo... Yo necesito... Alguien que me cuide... Que me valore... Por lo que soy... Pues... Si por el día uno... Que llegue esta tarde... Trabajar y que no tenga... ¡Ay usted! ¿Por qué? Porque se ponen... Se ponen mentiosa... Se ponen mentiosa... No... 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 Gracias.